Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Modo Carrera con el Real Madrid Estamos aquí en el comienzo de la tercera temporada Lo vimos hace unos días en directo, mercado de traspasos Tuvimos también la Eurocopa con Francia En la que no nos fue del todo bien, de hecho ya no somos seleccionadores franceses Y bueno, vamos a hacer un poquito de resumen de eso que hicimos en el directo Que fue de 3 horas, para el que no lo haya visto Os recomiendo que lo veáis porque estuvo guapo Pero bueno, si no lo habéis visto y no tenéis esas 3 horas disponibles Si queréis ver este vídeo, pues nada, veos este vídeo Y yo os voy a hacer un poco de resumen de lo que ocurrió Mercado de traspasos Mercado en el que vendimos un par de piezas Que no eran imprescindibles en la plantilla Y fichamos a 2 de una calidad tremenda Y que vienen a reforzar bastante el equipo De hecho fichamos 3 De hecho fichamos 3 Porque uno lo fichamos también por la decadencia Otro de nuestros jugadores Que en este caso es Karim Benzema Fichamos a 3 jugadores 2 centrales Un delantero centro Y vamos a ver quiénes son Vamos a ver quiénes son El que viene a ser directo ya sabe quién es De hecho aquí estáis viendo ya uno de los centrales Díaz sustituirá a Lava Bueno, pues ahí está haciendo ya el comentario Clarísimo De que David Alava ha salido de la plantilla Mira, a mí no me parecía un jugador imprescindible Y vinieron a pagar 80 millones de euros por él Hombre, pues 80 millones de euros creo es una cosa que hay que aceptar 80 millones de euros, un jugador de 32 años No me parecía imprescindible No me parecía, de hecho me parecía el peor de los centrales Seguramente el mejor jugador de los tres Pero el peor central Y fichamos a Rubén Díaz Rubén Díaz que me clavó el City 150 millones de euros Ojo, que después del juego me puso que La calificación del traspaso era una A Porque era un fichaje top Es el mejor central del mundo en este momento Tiene 27 años solo Y nada, pues El juego valoró que yo había hecho un buen traspaso Yo creo que también Teniendo en cuenta el valor de mercado que tiene Eso sí, a la simple vista de 150 millones Y dices, es una barbaridad Pues sí, es una barbaridad Pero es una barbaridad adecuada al valor de mercado que le ha puesto el juego Bueno, esa fue una de las operaciones Este cambio de Alava por Rubén Díaz También salió Dani Carvajal Otro porque tiene 32 años Otro por el que vinieron a pagar una buena cantidad En este caso 60 millones Y bueno, pues lo vendimos Y en su lugar hemos fichado a Guardiol Que es un jugador que me habéis recomendado Que creo que ha sonado en algún momento así un poco para el Madrid Rubén Díaz nada Rubén Díaz no ha sonado absolutamente nada Pero había que fichar un central top y ha sido él Y el tema de Guardiol, como digo Pues sí que ha sonado algo para el Madrid La venta de Carvajal Bueno, 60 millones por Dani Carvajal Tiene 32 años Me pareció una buena venta, la verdad Me pareció una buena venta, no era un jugador Insustituible Así que Dani Carvajal salió por 60 millones Y fichamos a Guardiol por 65 Y el otro fichaje, bueno, pues el otro fichaje Más allá de algunas ventas que podéis ver por aquí Venimos a Reynier, venimos a Rivas Bruno Costa, que es de la cantera Venimos a la tasa también, 15 millones Antonio Blanco, 25 Y el gran fichaje de la temporada Que no está viendo el precio Erwin Jolando, 125 millones de euros Ya Benzema había empezado a bajar Tenía 91 de medio del inicio Y ya iba por 87 De hecho, ya va por 86 La decadencia de Benzema Era ya evidente Tiene 36 años ¿Cómo no va a caerse, no? Es lógico Y nada, pues Hollande ha llegado a la plantilla Pues a una plantilla Que es la mejor del mundo, la verdad Es que nuestra plantilla es la mejor del mundo Los resultados lo demuestran, ¿no? Hemos fichado ahora además a Rubén Díaz A Hollande Hemos mejorado lo que ya teníamos ¿Quién nos va a parar? Pues no sé quién nos va a parar Yo creo que nadie nos va a parar Pero bueno Todo habrá que jugarlo Y todo habrá que demostrarlo En los partidos que vayamos teniendo Así que Dalonzo con Courtois No vendía a su militar Rodiger, Valverde de Somenigam Amiga, Bellingham Rodrigo, Hollande y Vinicius Jr. Como suplentes Tenemos a Loaning En la defensa En la defensa, a ver No quise hacer más fichajes Porque nos habíamos quedado aquí A dos jugadores del filial A Arias y a La Silva Y claro Si yo ficho jugadores Empiezo a quitarle minutos a estos Que no han salido cedidos Porque no han llegado ofertas Y decidí no hacerlo Que los conseguimos ceder Para el mercado de invierno Pero pues en el mercado de invierno Iremos a fichar a algo Alfonso Cruz no está en la plantilla Porque ha perdido potencial Y he decidido cederlo una temporada Ese ha ido a la Lazio Y cuando vuelva Pues decidiremos Que hace mejor él Si ha recuperado el potencial o no ¿Qué más en el medio? Bueno, tenemos a Vinicius Tobias Se queda en la plantilla Modric Cross Luca Romero También se queda en la plantilla Brahim Benzema Y Eden Hazard Pero ahí no queda la cosa Se han quedado más jugadores A la plantilla De 44 que tenemos Veis aquí Nos hemos quedado a 30 Quiere decir que hay varios Que claramente Sobran Y pasamos a nombrar Breno Ribeiro Jugador que tiene muy buena pinta 78 de medio 19 años Tiene buen potencial Se ha quedado la plantilla Habría preferido que no se quedase Sinceramente habría preferido Que no se quedase Se ha quedado Veremos qué hacemos Veremos qué hacemos Habrá que ponerlo a jugar Hasta que se vaya Si es que conseguimos Que salga en invierno Esto no lo ha sido Lo habéis visto ya por ahí Tenemos a Pedro Delgado Como tercer portero También, bueno Pues un drama, ¿no? Un tercer portero Es que no va a jugar Absolutamente nada A ver si sale Iker Bravo También se ha quedado aquí Otro vez tiene que salir Y ya Más jugadores del filial Barrera Josep Rey Xavier González Germán Martínez Y Gregorio Grabojal Todos estos tendrían que haber salido Seguidos Bueno Supongo que lo vamos a ceder A la mayoría De aquí a invierno Lo vamos a ceder a la mayoría Pero Me jode que Van a estar la primera mitad De la temporada Jugando realmente poco Pero tampoco puedo Yo aquí resolver nada La verdad Es que es lo que hay Nos lo tenemos que comer así Tema de contratos Que también renovamos algunos Bueno BF Micros En principio Los voy a renovar Una temporada más Pero todavía no me dejaba Porque Les hice la renovación Hace poco Asar y Modric Si parece que están los dos Ante su última temporada ¿Vale? Y Poco más Poco más que comentar Todo listo Los dorsales Están ya asignados Como siempre No cambio Es decir No voy a quitarle Nueva Benzema Para darse la Jola No, no Nueva Benzema Y Jola va a coger Un dorsal O ha cogido un dorsal De los que estaban libres Así Cambios que haya habido Pues le he puesto el 2 A Rudiger Rubén Díaz Coge el 4 de Alaba Rudiger coge el 2 Que había soltado Carvajal Guardiola el 6 Que llevaba Nacho Vinicius Tobias el 12 Creo que el 12 No lo llevaba nadie Así que piense Creo que no lo llevaba nadie El 12 Breno Rivero Lleva el 16 Que creo que tampoco Lo llevaba nadie El 17 De Lucas Vaz Quizá no lo va a llevar Lucas Romero Holland coge el 19 Que tampoco me suena Que lo llevas de nadie Brian Rodrigo Edson Da Silva El 22 Que llevaba Antonio Rudiger Y ya por aquí Bueno no sé El 25 Creo que lo llevaba Lucas Romero Y el 24 Y el 23 No sé que lo llevaba Pero bueno Los importantes Los habéis visto ya Por ahí Vale Algo más Pues en principio Estamos listos ya para empezar Tuvimos ya los 3 primeros partidos De la temporada En el episodio anterior Fuera Supercopa Europa Contra el Tottenham Ganamos 2-0 Ganamos 3-2 al Sevilla Con remontada Porque empezamos perdiendo 0-2 En Liga Y también ganamos al Levante En simulación rápida 0-3 Los equipos de competición europea Pues no sé Son Atlético Barça No los tengo por aquí todos Pero un momento Atlético Villarreal Y Barça Están en Champions Atlético Valencia Y Sevilla En Europa League Y Getafe En Conference League Hay 8 equipos españoles En competiciones europeas Porque entiendo Que uno de ellos Gana la Conference League No sé cuál Pero uno ha ganado La Conference League Y es por eso Y es por eso que hay un equipo más En la Europa League En la Europa League Hay tres Y uno en la Conference Además ¿Qué más? Pues mira Ojo Grupo de Champions Con el Newcastle Perdón Hostias Esto no me lo esperaba El Newcastle en Champions Es verdad que Newcastle Tenía a Guardiol Que es un jugador Bastante top Y me sorprendió Hostias Está el Newcastle En la Champions Espérate Porque esto Vamos a echarle una revisión A la plantilla de Newcastle Por favor ¿Se ha quedado pillado esto? Ahora Vamos a echarle una ojo A la plantilla de Newcastle Y están en Champions Se nota aquí ya Los jeques Se nota ya la mano De los jeques A ver Bueno la portería Sin más Aquí tiene a Serginio Dez Está por ahí Lucas Diñe Tampoco Tampoco hay mucho más En el medio Bueno Tiene que hay Gundogan Está por aquí Camara Terminando así Los que se les ve la valoración Los que no se les ve la valoración Tienen menos de 84 Paco también tiene 84 Vale Y arriba tiene El Calvert-Lewin Y Isaac A ver Está bien Pero que este equipo Se haya metido en la Champions Jugando en la Premier League Ojo Es meritorio Es muy meritorio Bueno Bueno nada señores Mira además tenemos ahí A Dragovic Vale Tijomir Dragovic Estáis viendo a su jugador Que no es real 85 de media Segundo del anterior croata En el Wolfsburg Es un prillén Vale Es un prillén De Brecalo O algo así Creo que se llama Y No sé Lo contamos así De casualidad Y a ver No descarto Que tenga opciones De llegar al equipo ¿Y este quién es? No me jodas Que tú también Tienes aquí cositas MCO MC Till Hoffman ¿Quién es este? No sé quién es este Pero tiene cositas A ti te he añadido A la lista Si tú estás en lista A ver Vamos a hacer una búsqueda Así rápida En el Bayern Revers A ver quién puede ser este Alemán Media punta También medio centro Quizá prillen de De Florian Birch A ver Estamos hablando De un MCO Florian Birch MCO Florian Birch Tiene MC de segunda Sí Hostias Pues esto es un prillen De Florian Birch Miradlo MCO Medio centro Mismas posiciones Misma nacionalidad Misma edad Misma edad Incluso Es que misma edad Incluso Y están en el mismo equipo Esto Yo apostaría todo Aunque es el prillen De Florian Birch Sería muy raro Que fuese el rillen De un jugador Y que hubiese salido ahí Sería raro Sería raro Bueno pues ahí está Ahí está ese jugador Bueno De vez en cuando van apareciendo Han aparecido ya un par O por lo menos hemos encontrado un par Y Nada Quizá alguno tenga sitio Lo que pasa es que Ahora mismo son jugadores ofensivos Si hubiese subido algún defensa Lo habría fichado ya Pero son Son ofensivos los dos Bueno Vamos a centrarnos ya en el Real Madrid ¿No? Hemos visto Los primeros partidos Vamos a ver el calendario De este mes de septiembre Veis que no tengo selección Porque he dimitido de Francia Tenemos ahora En Liga Las Palmas Valladolid Tenemos a Newcastle La Champions Barça La Sociedad Y Almería En este mes de septiembre Jambois Lachio Y Newcastle United El grupo de Champions Es un grupo muy facilito Pues empezamos Otra de las Palmas Mira así de risas Podríamos jugar el partido ¿No? ¿O qué? Yo creo que sí Vamos a quitar a Rodrigo Que se fue expulsado Del último partido Lo tenemos que quitar desde ahí Y ahora Hacemos este cambio Creo que hay tiempo de sobra Hasta la siguiente jornada Así que de momento Tema de rotaciones No hay que No hay que meterse mucho La verdad Vamos a tirar con esto Cambio de dificultad Y vamos a jugar Momentos destacados De este partido Contra la Unión Deportiva Las Palmas Que si yo no me estoy equivocando Pues es recién ascendido Desde la segunda división Que yo sepa sí Que yo sepa sí No sé No sé si estaba La temporada pasada o no Vale Es que creo que además La temporada pasada Puede ser que bajasen Los mismos que habían subido Creo que sí Por eso creo que Las Palmas acaba de subir Porque no Los que subieron La temporada anterior Se han ido Bueno Tenemos la primera ocasión Del partido Es un córner Minuto 6 El partido Que está en lanzamiento Esto tengo que cambiarlo Porque aquí estaba Toni Kroos Y claro Al poner a Camavinga Pues ha cogido Camavinga a los córner Pero no No Porque prefiero un diestro Aquí Regular Me deja seguir Sí Me deja seguir Hostia Que mal ha tirado ¿No? Mucho mal ha tirado ahora Contra el ataque De Real Madrid Minuto 16 Tenemos Hostia Vanjola y Vinicius Al espacio Camavinga Vale Ahí viene Ahí viene el Noruego Ahí viene el Noruego Ahí viene el Noruego El Noruego No va a fallar Marco Arling Holland En el Bernabéu Y ya está Que lo celebre Que lo celebre Aficionado Joder Claro que sí Ahí está Bueno 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 Estamos bien Estamos bien Hemos tiro libre Federico Valverde Por aquí Para ponerla Pues Vamos a ponerla ¿No? Vamos a ponerla No sé muy bien Ponerla desde aquí Pero Vamos a probar así De potencia Ojo que no va mal Ojo que no va mal El rebate El engaño Lo ha sacado Y el portero La reunión deportiva Las palmas Que viene ahora Con un contraataque Me he intentado O no, no Ojo que lo intenta Ojo que lo intenta Vale He dormilitado Cómo no Está sonando ahí el camión Tío Tengo todo cerrado Y yo me siento A todo el sonido Vamos con Vinicius Oh yes Vinicius Jr Buah Cómo la lleva Cómo la lleva pegadita al pie Cómo la lleva pegadita al pie Vinicius Jr Esto es ya la segunda parte Pero es que han pasado Nada Han pasado tres segundos De la segunda parte He sido rapidísimo Oportunidad de centro ¿Quién tenemos aquí? Tenemos a Jude Bellingham Vamos a ver Lo que tenemos por ahí ya Vinicius Sí, venga Sigue, 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 sigue Ay Recupera Recupera Vale Vale, cuidado Cuidado que están bien Bien parados ahí Oh, esto sí Eduardo Uy Se lo había ido afuera Pero no, 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 no Gran tiro de Eduardo Ocama, venga Que marco El 3 a 0 Nuestro 5 Un grande Eduardo, eh Afianzándose Ataque de Real Madrid Le va a llegar un balón aéreo A Vinicius Solo tenemos un defensor delante Venga, a ver, se lo hacemos otra vez Ah, me ha tapado muy bien, eh Me ha tapado muy bien, eh Me ha tapado muy bien Minuto 80 Con el a favor de Las Palmas Esto lo vamos a sacar, ¿no? Esto no va a acabar en nada Ha salido Guardiola al campo, eh No sé si ha habido más cambios Pero Guardiola ha salido Lo he visto ahí con el 6 Buena jugada de Las Palmas Buena jugada de Las Palmas Buena jugada No tengo nada que decir Me la he comido No hay nada que decir ¿Vale? Bien, Soveni Vamos, Holand ¡Hostias! Ha pegado un último toque ahí Al balón Que no era para nada necesario Ha pegado un último toque Que ha hecho que se le vaya control Bueno, pues nada, no pasa nada Estamos bien Hemos ganado 3 a 1 Me ha marcado un buen gol Las Palmas Y ya está Camavinga 10 de valoración Nada, Camavinga es increíble Camavinga es todo 3 a 1 Tres puntitos Tercera jornada de Liga consecutiva Ganando Eh, a ver si sumamos A ver si sumamos varias Varias más Rodrigo cumple sanción Podrá estar disponible Para el próximo partido Y empiezan ya a llegar las ofertas Josep Rey Pues... Cesión corta Cesión corta Aquí no hay duda Dale Sí, sí Paradme ahora para 7 ofertas De cesión Eh, pero no me mandéis estas ofertas En el mercado, eh No vaya a ser que El jugador se vaya toda la temporada Cedido No vaya a ser, eh No vaya a ser No vaya a ser que Que me hagáis un favor Nada, nada, nada Mandadme 7 ofertas Mandadme 7 ofertas El Bayern a por Breno Ribeiro Bueno, es que es un jugador ya de 78 de media Pero vamos, que prefiero que se vaya a un equipo de mitad de tabla Porque el equipo de mitad de tabla sería la estrella En el Bayern Supongo que jugará algo, pero... Pero no es lo mismo No es lo mismo Bueno, tú Corto plazo Vamos a negociar ese porcentaje del sueldo ¿Por qué le doy dos veces, tío? A veces que se queda pillado esto de los menús, tío Le doy dos veces y solo se mueve una Bueno, da igual Cerramos en un 55-45 y a seguir ¿O no? ¿O no? ¿Por qué me están parando con absolutamente todo? Vale, esto de Silva es uno de los centrales Si sale habrá que ir al mercado en el mercado de Inverno En el mercado de Inverno habrá que ir a por un central Oye, tío ¿Qué es una mierda el sueldo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres pagarme la mitad o qué? No quiere, no quiere pagarme la mitad Mira, no quiere pagarme la mitad Acepto esto, ya está Ya está Pero llévate al chaval, anda Llévate al chaval que juegue Dale y avanza, por favor Tío, ¿qué pasa con las ofertas? ¿Qué pasa, tío? ¿En serio? ¿Por qué estas ofertas no tienen en verano, tío? Es que nunca lo entenderé eso, eh Nunca lo entenderé 4 o 5 ofertas llevamos ya Bueno, a ver Tenemos el informe de Japón ¿Por qué? Porque, no sé Lo mandamos a Japón al ojeador Y aquí está Que me trae jugadores Y me trae cositas Y nos voy a fichar todo lo que hay Porque ahora mismo hay bastante espacio Pero De ahí va a haber 3 o 4 que caigan, eh Y que no sirvan Vale, 3 de 3 También lleva el Barça 3 de 3 También el Valencia Y también el Español Llevamos 4 equipos De pleno de puntos Nos enfrentamos a los Valladolid Y ahora creo que sí Después del Valladolid Ya es la Champions Y aquí Y aquí hay que controlar, eh Y aquí hay que controlar Hay que mirar cositas Y hay que ver Cómo podemos formar Vale, sé que la mayoría Tienen buena resistencia Pero la mayoría no son todos Rudiger, por ejemplo Pues no tiene buena resistencia Habrá que sacarlo Valverde, Somenica, Mavinga Bellingham Estaban todos muy bien Rodrigo, Haaland Y Vinicius Quitamos a Haaland Podría quitar a Haaland, eh Vamos a poner a Karim Benzema Podría quitar a Haaland Porque no tiene No tiene Tiene 85 Que está bien Está bien, probablemente Llegue perfecto al partido de Newcastle Pero bueno, esto confirmamos Que va a llegar sí o sí Perfecto Vale, Valladolid Real Madrid Juegamos de visitantes En Pucela Ya empezamos, tío Ya empezamos El Valladolid con uno menos Dos oportunidades Y me ha marcado dos goles Siete nosotros Siete oportunidades de gol, tío Pues nada Pues ya está, ¿no? Pues al segundo partido En simulación rápida Ya perdemos puntos Bueno, pues está muy bien Está muy bien esto Mira, no voy a quitar La cinemática de esta Siempre la quito No la voy a quitar A ver qué pasa Si salta a copyright Pues no habréis visto Esta parte del vídeo La habré cortado Y si estáis viendo esta parte del vídeo No hay copyright Y ya está Y no hay más De acuerdo para la cesión de Breno Ribeiro Al Bayern de Múnich Vamos a negociar este acuerdo Me parece bien que el jugador salga cedido Pero No sé si al Bayern es Es la mejor opción, la verdad No sé si es la mejor opción Oye, soy el Bayern de Múnich ¿O me pagáis la mitad o no? Cedo al jugador, eh O sea, venía aquí con tonterías, ¿sabes? De que no me pagas la mitad Tío, soy el Bayern, ¿sabes? No eres un equipo que Que tiene problemas económicos No sé quién es este Ni a dónde va No se va a ningún sitio, realmente Josep Rey No te vas a ningún sitio Aunque salgas aquí con las maletas y tal No No sales, no sales todavía Esto onda Silva También Pero tampoco sale con ninguna maleta A ninguna parte No todavía La Silva y Rey cedidos Bien Bien, pero podría haber sido mejor Porque podrían haber salido en agosto Otra cesión más Pedro Barrera Vamos a... Bueno, este creo que lo había delegado antes Simplemente Queda ajustar lo del sueldo Y se irá a Los Ángeles Con Red Vale Vale, listo Vale, listo Ahí están dos ya aceptadas A falta de que el jugador Llega un acuerdo con los clubes Vamos a la conferencia Pre-partido Para esta primera jornada de la Champions ¿Crees que el equipo está capacitado Para ganar la Champions? Pues bueno, pues Evidentemente sí Venimos de ser campeones Y encima hemos reforzado la plantilla Con... Con dos jugadores De mucha calidad Que son titulares Pues hombre Como para no ser Candidatos a ganar otra vez En principio Real Madrid parte con ventaja ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, yo también veo los partidos Con ventaja Evidentemente Gracias Pues ya está Pues ya está Bien Me gustaría ver cómo se ha reforzado el City Porque le he quitado dos titulares No se acaban estos Bueno, a ver Vale, este Eran partidos muy seguidos Y veis que Aunque los jugadores que había Tenían mucha resistencia Llegaron un poquillo cansados De hecho Rubén ya está en 92 No sé si quitarlo Eh, después de esto Es el Barça, ¿verdad? Después de esto Nos vamos a enfrentar al Barça Va, da igual Mira, voy a dejarlo Voy a dejarlo en ese caso En la segunda parte Pues los cambio y ya está Caribe está en 88 Caribe lo voy a quitar De aquí el blanquillo Me voy a llevar Breno Rivero Es el que más media tiene Pero ¿Quién es el que puede ser más útil? Pues igual puede ser El propio Breno Rivero Sí Igual puede ser él Real Madrid Newcastle Chicos Comienza La fase de grupo De la Champions Hostia ¿Por qué? Me he rayado ¿Por qué le he dado a eso? Vale, vale, vale Hemos ganado el partido Vale, voy a ver si puedo salirme Voy a ver si puedo salirme Y pillar un auto guardado Me he rayado No sé por qué le he dado a jugar Momento destacado Quería darle a simular Recuperamos uno Vale Este de aquí Justo antes del partido Igual tengo que negociar Igual tengo que negociar la cesión Esta del ¿Por qué sale otra vez Todo esto, tío? Hola Hola ¿Por qué me sacas otra vez esto, tío? Porque creo que el auto guardado Se hace justo después del partido Y se ha hecho justo después del partido anterior Vale, sí Puede ser por eso Vale, fallo mío Fallo mío Que me he equivocado ¿Me he equivocado? ¿Qué queréis conmigo? Me he equivocado ¿Tengo que repetir esto? Pues Muy bien Pues muy bien, señores Muy bien Tengo que repetir esto Ahí estamos, ¿eh? Perfecto Todo lo que hay Todo lo que hay, todo lo que hay José Luis Vale, voy a dejarlo en 50 Por favor Paradme ya Joder Venga, que soy el mayor demonio Vale, listo esto Otra vez tendré que avanzar Otra vez saldrá ahora el jugador Yéndose con las maletitas ¿No? Sí, efectivamente Va a salir otra vez el jugador con las maletitas Pásame esto rápido No me interesa Adiós Venga, que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que yo soy rey Que seis meses Venga, va rápido, por favor Dale agilidad Agilidad Venga, va, 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 va Que sí, que ya me conozco la cinemática Venga, que sí, que sale Venga, el equipo No sé qué Muy bien ¿Te dejas? Ok ¿Qué pasa? ¿Acuarto para la sesión? ¿De quién? ¿De este? ¿De Pedro Barrera? Sí, lo hemos negociado antes también ¿Vamos a negociarlo por la segunda vez? Lo siento, ¿eh? Por tener que repetir esto Me he equivocado, joder Me he equivocado y he entrado a donde no era Y no iba a jugar Hombre, no iba a jugar momentos destacados con Con la dificultad debutante, además Vale Ahora sí Avanzamos Partido contra el Newcastle Después el Barça, ¿eh? Hostia, la rueda de prensa también Rápido, por favor Sí, sí Vamos a ganar la Champions Sí, sí, sí Si no ganamos, al menos Lo vamos a competir muy bien Van a tener que hacer mucho Para eliminarme Y es que tiene todo lo de ganar Sí, hombre Claro que tenemos todo lo de ganar Somos Tricampeones de la Champions Es verdad Somos tricampeones de la Champions Claro, porque el Madrid ganó la vida real La décima cuarta Y dos que hemos ganado nosotros seguidas Son tres seguidas las que lleva el Real Madrid aquí En este universo Vale, y el once no he tocado nada antes Bueno, sí He quitado a Karim Benzeba del banquillo Que estaba cansado Y ya ves tú de recursivo Que me va a aportar un jugador cansado Y ahora sí Simular partido Vale No sé cuánto tiempo he perdido Pero ya estamos aquí Real Madrid y Newcastle Primera jornada De la fase de grupos de la Champions Ahí está el primero De Vinicius A pase de Rodrigo Goez Buena esa Ahí está Jolan Regalándosela a Vinicius Que hace ya el segundo Vale Empate de dos al descanso Hemos pegado un palo en esa última Bueno Dos de Vinicius Un palo No sé quién ha sido Él que ha pegado palo Creo que ha sido Bellingham En el momento Controlando el partido Muy fácil Joder Otra vez al palo Tío Oye Llevamos tres palos Tío Vale Marcó Vinicius Pero es que Llevamos tres palos Tío Bad trick Qué golazo Acaba de meter Brian Díaz Conduciendo Aguantando la bola Jugándola Y marcando ese gol Vámonos Eduardo Camavinga Qué jugadón de Militao Por cierto Jugadón de Militao Que ha llegado hasta Línea de fondo Y Alshar La ha jugado muy bien Con Camavinga Para hacer el quinto Oye Pues muy bien 5-0 Camavinga Brian Vinicius Vinicius Muy bien Realmente bien Para ser el debut En esta Champions 5-0 Volvemos a Newcastle Y a seguir Y a seguir Y a seguir Plan de Desarrollo De Holand ¿Qué pasa? Uh 94 de media Vale 94 es el potencial Que tiene Parece que vaya a subir Ya mucho más No parece que vaya a subir Ya mucho más Pero vaya que 94 Poco Poco no es Poco no es Vale Sí chicos Pues voy a avanzar Hasta el día del Barça Y ahí lo vamos a dejar ¿Vale? Oferta de México Lo siento Amigos mexicanos Pero no No Declino la oferta Vale Pues nada Pues hasta aquí Hemos llegado Hemos Hecho poco Pero Hemos hecho sobre todo Resumen de lo que ocurrió En el En el directo Del otro día Nada chicos Espero que os haya gustado Este episodio Episodio número 28 Si no me equivoco Nos vemos La semana que viene El próximo lunes Con más Modo Carrera El Real Madrid Chao